Nos unimos a los ángeles en esta hora, en una forma tan imperfecta, tan humana, Señor. Pero es lo que podemos ofrecerte en este momento, Señor. Si se la saben, cátenla conmigo. Dios, bienvenido a este lugar. Y en nuestro corazón, tenías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazador. Ven y muévete otra vez. Una vez más. Dios, bienvenido a este lugar. Y en nuestro corazón, tenías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, a mí, a Dios, te anhelamos, Dios. Señor. Señor. Señor Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Enclónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia llénanos Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos Te anhelamos Dios Te anhelamos Dios Tu cuerpo Te anhelamos Dios Venimos juntos Que se abre el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Pídeselo tú Que se abre el cielo Muévete Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Y que se abre el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abre el cielo Que se abre el cielo Que se abre el cielo Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abre el cielo Muévete Señor Que se abre el cielo 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 Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Muévete Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y me será en ti está nuestra esperanza Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Mi felicidad Que se haga el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Que se haga el cielo Muévete Señor Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Que se haga el cielo Muévete Señor Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Y que se haga el cielo Si no hay cielo cerrado, se abre Muévete Señor Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Muévete Señor Muévete Señor Muévete Señor Como tu reino se mueve aquí Como tu reino se mueve aquí Como tu reino se mueve aquí O gran Dios se mueve aquí Como tu reino se mueve aquí Como tu reino se mueve aquí Como tu reino se mueve aquí Oh gran Dios Oh gran Dios Como tu reino se mueve aquí Como tu reino se mueve aquí Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Tu reino se mueve aquí El es más grande que cualquier otro Es el que sana, es invencible mi Dios ¡A la luz ya! ¡Mi Dios! Te adoramos con todo Señor Con todo lo que tenemos Con todo lo que somos Señor Con todo, con todo, con todo Tú brillas Señor Tú brillas en la oscuridad El polvo nos levantarás Nadie es como tú ¡Aleluya! Nadie habrá ¡Mi Dios es grande! Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro Es el que sana, es invencible mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro Es el que sana, es invencible mi Dios Mi Dios Mi Dios Si Dios es con nosotros ¿Quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo ¿Quién podrá? ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Es inmersible, mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro Es el que sana, es inmersible, mi Dios, mi Dios Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, 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 ¿quién podrá detenernos? ¿Quién podrá detenernos? ¿Quién podrá detenernos? Amén 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 Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, tu reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Adora al Señor y tuya es toda la gloria, recibe la y tuyo es todo el honor. Adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Dios, en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria y tuya es toda la gloria, recibe la y tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Dios, en lo imposible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. ¿Qué quiere decir, tú eres Dios de imposibles? Tú eres Dios de imposibles, tú eres Dios de lo imposible, Señor. ¿Cuántos lo creen? Tú eres Dios de lo imposible, tú eres Dios de lo imposible, Señor. Tú eres Dios de lo imposible, Señor. Tú eres Dios de lo imposible, Señor. Una vez más. Tú eres Dios de lo imposible, tú eres Dios de lo imposible, Señor. Declara la iglesia con convicción. Tú eres Dios de lo imposible, tú eres Dios de lo imposible, Señor. No te canses de decírselo. Tú eres Dios de lo imposible, tú eres Dios de lo imposible, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Gloria al nombre de Jesús. 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 Gloria a Jesús. Tu Dios te dice hoy, habrá algo difícil para mí. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Mis hermanos, hemos llegado en el momento donde lo imposible se hace posible. Para eso llegaste Para eso llegaste Por eso estás aquí Porque el Dios que nosotros celebramos Y vinimos A ministrar Es el Dios de lo imposible Ustedes que están Confrontando situaciones Supuestamente imposibles Extiendan sus manos al trono de la gracia No al altar, al trono de la gracia Al trono de la gracia El trono de la gracia ¿Quiénes son ustedes? Los que están confrontando Voy a comenzar con esto Liberación espiritual Pastor, quiero desencadenarme En el nombre de Jesús De este pecado que me está afligiendo Ahora en el nombre de Jesús Y declaramos Puede haber libertad Y habrá libertad Habrá libertad El Señor te quiere libre En este momento There can be freedom There will be freedom We declare freedom over you In the name of Jesus Señor Cadenas rompiéndose ahora En el nombre de Jesús Almas desencadenadas Ahora en el nombre de Jesús Pecados Desolviéndose Y su aguijón Sobre las vidas De nuestros hermanos Ya más Quebranta el aguijón Señor En el nombre de Jesús Que haya libertad En tu casa Señor Presentamos Cuerpos afligidos Presentamos Señor Señor Espaldas que necesitan Ser sanados Tumores Que necesitan ser Señor Desuelvos Señor Presentamos Sistemas sanguíneos Que tienen que funcionar Como tú lo diseñaste Te presentamos Cerebros Que necesitan ser sanados Corazones Manos Pies Somos Templo del Espíritu Santo Y todo lo que Tu Espíritu Ocupa Dentro de nosotros Es el templo Del Espíritu Santo That temple Of the Holy Spirit Heal it In the name of Jesus Si Señor Tú eres mi sanador Dile Tú eres mi sanador Dilo de antemano Decláralo de antemano Tú eres el Dios De lo imposible Yo declaro Que eres mi sanador You're my healer Señor Y el que esté El que necesita sanidad En lugares Invisibles Y supuestamente Imposibles Señor Tú eres el que seca Nuestras lágrimas Y que nos llena De gozo Que nos da Olio de gozo En lugar de luto Lluvias De tu gozo Ahora Reinando Sobre tu pueblo Lluvias Padre Just rain down Your joy Your freedom Jesus In your house El Dios El Dios de lo imposible Eres tú Así declaramos Tuya es Toda la gloria Y tuyo es Todo el honor Tuyo es Señor Tuya es toda la gloria Y tuyo es Tuyo es todo el honor Tú eres Rey Señor Padre no queremos terminar este tiempo Sin perfumar tu trono Con una adoración más Señor Recibe alabanza Recibe adoración Señor Recibe adoración A quien mucho se le perdona Mucho ama A quien mucho se le perdona Mucho ama A quien mucho se le perdona Mucho ama Te amamos Señor De amamos Te amamos Te amamos Señor Tú eres Rey Señor Tú eres Rey Hoy perfumamos tu trono Señor Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, levanta la iglesia. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Todos juntos. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Aleluya. Le damos gloria y honor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Te adoramos, Dios. Te bendecimos. Adóralo en tus propias palabras. Levanta. Levanta perfume de alabanza al Señor ahora. Come on. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Adóralo con agresividad. gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Avanzar Te damos el amor Señor Altención Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Te damos el amor, te dimes el amor A ti llamo Señor, a ti llamo la voz A la fiesta de tu amor Señor Tú eres santo, tú eres santo Tú eres santo, tú eres santo Tú eres santo, tú eres santo Tú eres Rey 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 Tú eres bien, Tú eres bien, Tú eres bien. Te adoramos Señor, Tú reinas, Tú reinas, y es Tú reina Señor. Tu trono se ha exaltado sobre las naciones Venga tu gloria, seas tu honrado Señor por tu pueblo Estamos ante ti, con un sacrificio vivo, santo y agradable a ti Señor Vendemos nuestras vidas ante ti Y te adoramos, nos ofrecemos como instrumentos tuyos Señor Para ser usados por ti Nosotros somos sacrificio, tu eres el fuego Señor Y tu desciendes sobre tu altar Esta familia está ante ti Señor Entregados a ti Queriendo ser usados y formados por ti Recibe esta ofrenda Señor Recibe este sacrificio Dios No tiramos a tus pies nuestras vidas Santificanos, llévanos a otro nivel Señor Este pueblo necesita de tu unción Envía tu gloria, envía tu poder Señor Te alabamos, te bendecimos Úsanos, derrama tu espíritu, derrama tus dones Señor Purificanos, purificanos, santificanos, llénanos, capacitanos Para que tu gloria corra Como tiene que correr Señor Estamos ante ti, tu gloria, tuya es la gloria, tuya es la honra y el honor Aleluya Aleluya Te adoramos Gracias 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 Santo, 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 Amén. Para ofrecer nada que te pueda sorprender sin un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente. Digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno eternamente. Digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno Señor. Señor Jesús, tú mereces la gloria, la bondad de Dios. Digno, no gracias Señor. 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 Gracias Señor ¿Cuánto siente la presencia del Señor esta tarde? Dios está aquí para encontrarse contigo Y tú con Él Abre tu corazón Entrégalo todo a Él Todas tus luchas Todas tus fallas Todos tus pecados Todo lo que parecería que te descalifica Para acercarte a su presencia Entrégaselo todo y el Señor te recibe Porque Él dice al corazón contrito y humillado Yo no despreciaré Aleluya Reconocemos Señor que no calificamos No estamos a la altura de las demandas de tu presencia Pero nos cobijamos detrás de la justicia La perfección de tu Hijo Jesucristo Su sangre que nos cubre y nos sana Y te pedimos perdón por todo aquello que te ofende Todo aquello que nos aparta Señor Y contrista tu Espíritu Ten misericordia Ten piedad de nosotros oh Dios Conforme a tu misericordia Y llénanos y revístenos Sánanos Límpianos Capacítanos Señor Para comparecer delante de tu presencia Gracias Señor Gracias Dios Aleluya Amén 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 Graças a Dios Amén 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 Gracias.